Rock Pal Xuclis presenta Xuclis Urban Festival LA, vuelve Rock Pal Xuclis con más fuerza y ganas que nunca Mucho muchacho Xuclis Urban Festival Festival de Hip Hop Sofía Gabanna El 4 de junio a las 7 de la tarde en el San Jordi Club Rock Pal Xuclis Música para los jóvenes con cáncer presenta Xuclis Urban Festival Santa Salud Xuclis Urban Festival Festival de Música Hip Hop Compra ya tus entradas en noticumi.com Xuclis Urban Festival